Y porque es cosa pasada Y jálese mi pa No porque me miren plebe Piensen que no le he perreado Cuanto he batallado No es pa' presumirle La vida no está pelada Pero aquí nos acoplamos Derecho jalamos Y aquí sigo firme No tengo diploma de la escuela Ni certificado Me busqué mis pasos Preferí los business Y la cartera poco a poco se llenaba Y el morro se eliminaba Los papeles le llegaban Y la lista la tachaba Y la pobreza se quedó Y en el pasado solamente recordaba Cuando no había nada Es cosa pasada ¡Gracias! 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 Buenos ratos con los compas cotorreando por el barrio Los pasos tirando, canicas botadas Dolor de cabeza pa' mis jefes les dimos los ratos Bueno en los pecados, los que me aventaban No llegar a lejos era la frase que yo escuchaba De la gente lacra, la que me rodeaba Y la cartera poco a poco se llenaba y el morro se alivianaba Los papeles le llegaban y la lista la tocaba Y la causita humilde a aquella día de bella le cambió la fachada La troca que me jalaba, la cambié por una cara La troca que me jalaba, la cambié por una cara La troca que me jalaba, la cambié por una cara